Y las imágenes nos conmocionaron a todos y por supuesto recorrieron todos los medios. Sucedió en el barrio de San Cristóbal un hombre acusado de obstruir el tránsito y un policía que le pega una patada. Pese a recibir asistencia médica, el hombre murió. Estamos en comunicación, ahora allí están viendo ustedes las imágenes del hecho, el registro. Son varios los efectivos de seguridad que están en el lugar. Y esa es la imagen de lo que sucedía. Recién estuvimos en comunicación con los familiares del hombre que murió. Ahora estamos en diálogo con Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué se sabe, qué saben ustedes sobre lo que sucedió? ¿Qué versiones tienen hasta ahora? Bueno, en realidad esto comienza con un llamado en 911 de una mujer que manifiesta que hay una persona con un cuchillo golpeando el colectivo. No es que estaba interfiriendo el tránsito esta persona, estaba con un cuchillo en el medio de la calle amedrentando a los vehículos que pasaban por allí. De forma inmediata se desplaza una oficial, una mujer policía, que llega de forma inmediata, en forma rápida, donde le pide que deponga la actitud. Lejos de deponer la actitud, esta persona va sobre ella amenazándola con el cuchillo en la mano y es por eso que pide, por modulación, el apoyo de sus compañeros. Después ahí está la situación donde se ve filmada, donde se baja el efectivo de la policía de la ciudad, teniendo estos datos que se sabía que había una persona con un cuchillo que no acataba las órdenes de deponer esa actitud y que había estado amedrentando a la gente y había amenazado a su compañera. Le pide que se arrodille, que levante los brazos porque en la parte de atrás, si se lo ve en la filmación, está con las manos atrás y ahí es donde tenía el cuchillo. Los dos efectivos que estaban de espalda ven que tenía el cuchillo en la espalda y es ahí donde el efectivo, utilizando para poder reducirlo, utilizando la pierna con la patada para mantener la distancia, para evitar que le dé una estocada, le pega una patada para reducirlo, lamentablemente cayendo esta persona, pegando fuertemente con la cabeza en el piso, donde después termina falleciendo en el hospital. Dalesandro, varias preguntas. ¿Cuál es el protocolo que se sigue en estos casos? ¿Y cuentan ustedes con algún otro testimonio, además de los policías que den cuenta de esta arma blanca que tenía la persona que murió? Por supuesto, están las grabaciones del 911, donde denuncian que había una persona amenazando y amedrentando en la vía pública con un cuchillo en la mano, está la modulación del oficial, todo esto está puesto a disposición de la justicia. El protocolo en este caso es la proporcionalidad en el uso de la fuerza. El policía no es que esgrime el arma de fuego y amenaza con disparar, ni pide. Lo que está intentando es deponer y reducir a este individuo que tiene un cuchillo en la espalda y lo que utiliza es la pierna para mantener la distancia entre él, digamos, y cubrir así su integridad física, evitando que le dé un corte o una estocada. Lamentablemente, con una consecuencia irreparable, terrible, la que todos la metamos, que es la pérdida de una vida. Pero lo que está utilizando es la proporcionalidad de la fuerza. D'Alessandro Marino, yo solo lo saluda. Entendemos entonces que, según la revisión que hacen ustedes de los testimonios de la policía y de este video que resulta tan impactante, ¿el policía actuó bien? No, no es solamente este video. Este video es una parte. Esto se inicia antes con una llamada al 911, vuelvo a repetir, de gente que estaba denunciando que había una persona amedrentando en la vía pública, en el medio de la calle, a los vehículos de los transuntes con un cuchillo. Digamos, no es normal estar blandiendo en la vía pública un cuchillo. Llega la policía, lejos de deponer esta actitud, amenaza a la mujer policía que llega. Ahí es donde pide refuerzos, después llega el resto de los efectivos policiales. Y es lo que se ve recién ahí, en esa parte del video. Lejos de tirar el cuchillo y ponerse en una actitud, digamos, de poner esa actitud que tenía, guardaba su cuchillo atrás, no lo soltó en ningún momento. Y el policía es donde ahí utiliza, con esta patada, para reducirlo con el trágico desenlace que todos sabemos. Esto de la patada, perdón. Nosotros, más allá del sumario judicial, nosotros tenemos un sumario administrativo que labra la Oficina de Transparencia, como lo hacemos en cada accionar policial. Para aprender a partir de esto, esto de la patada que usted marca para tomar distancia, ¿es algo que aparece en los protocolos? ¿Es una decisión que toma, digamos, el policía ante esta situación y con su criterio personal? No, acá el protocolo es poder resguardar su integridad física manteniendo la distancia. Si él va hacia el cuerpo a cuerpo, esta persona puede terminar hiriendo hasta de muerte al oficial. Vuelvo a repetir, lo que muestra el video es una parte de lo sucedido. Esto venía pasando cuadras antes, donde hay denuncias, hay grabaciones en el 911 de vecinos que alertaban de esta situación peligrosa, donde un individuo tenía un cuchillo en la vía pública, estaba amedrentando. Esto amenaza al personal policial que se acerca por primera vez y cuando va este efectivo y lo intenta reducir con un golpe que le permite mantener la distancia para tener su resguardo físico, lamentablemente con el desenlace de que cae golpea su cabeza. Ahora está en manos de la justicia que va a determinar cuál es el estado procesal del oficial. Y entiendo que queda también por determinar si es la patada lo que le ocasiona la muerte, Ed Alessandro. Ya la autopsia determinó que la patada no es lo que ocasiona la muerte del individuo, lamentablemente es la caída donde golpea la cabeza contra el piso, que es lo que después lo trasladan y en el hospital termina lamentablemente en este desenlace trágico que termina con la vida de esta persona. Gracias por ver el video.